El Che, la verdadera parrilla argentina. Cantarías, donde el artista eres tú. ¡Presenta! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Talento al Descubierto. Las mejores voces de Tabasco en televisión. Tenemos que agradecer, como cada programa, a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Restaurante Elche y, por supuesto, Cantarías Restaurante Bar. Hoy vamos a dar inicio a este programa con un aficionado muy, muy allegado aquí a este lugar que es Cantarías. Y bueno, se las presento. Ella es Inés Varela. ¿Cómo estás? Platícame. Bueno, estamos aquí divirtiéndonos entre amigas. Pues aquí tratando de... ¡Está bonita! Así es. Oye, platícame, ¿desde cuándo te gusta cantar? Bueno, desde pequeña. Siempre me ha gustado cantar desde pequeñita. Y platícame, ¿qué te motiva a venir a Cantarías? Bueno, el cumpleaños de mi amiga y pues me doy la sorpresa de que lo hago bien. Pues aprovechar también a cantar una canción, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué nos vas a interpretar? Sí, una vez es Elena. Perfecto, excelente tema. Así que bueno, pues te dejamos los micrófonos. Queda al descubierto el talento de Inés Varela. ¡Gracias! 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 Excelente la interpretación de nuestra amiga Inés Varela. Bueno, pues una aficionada más y por supuesto nosotros descubriendo estos talentos. Si tú quieres participar con nosotros en estas emisiones, bueno, pues te esperamos todos los viernes aquí en Cantarías, presentarías en la colonia Nueva Villahermosa en Avenida Gregorio Méndez Magaña, aquí los esperamos con los brazos abiertos para pasársela, sensacional, y bien otro lugar estupendo, excelente, donde se come y se disfruta, bueno pues es en el restaurante Elche, así que acompáñenme a conocer un poquito más de este lugar. Y bueno amigos ya nos encontramos aquí en su restaurante Elche, me acompaña Carlos quien está a cargo del servicio aquí en este restaurante, platícanos acerca de los cortes que ofrecen. Bueno nuestros cortes son 100% tabasqueños, bueno algunos son extraídos fuera del país pero la mayoría de nuestros cortes son 100% tabasqueños, el secreto de esta carne es en la parrilla, donde está la verdadera parrilla argentina. ¿Y qué corte nos recomiendas? Bueno yo les quiero hablar de este corte que es una excelente carne, es el bife de chorizo. Este corte, su peculiaridad es tener un poco de grasa marmoleada y esa grasa le da en la cocción, en el asado, se le va penetrando a la carne y le da un sabor exquisito, aparte su dorado de la carne y dependiendo del término que usted lo pida. Bueno pero es un buen corte, tiene que ir acompañado igualmente de un excelente vino. Claro que sí, nosotros también tenemos desde vinos mexicanos, también tenemos portugueses, franceses, españoles y también no nos podría faltar toda la gama de vinos argentinos. Y en cuanto al servicio, ¿cuál es la característica de ustedes? Bueno nuestro servicio está enfocado en tener al cliente satisfecho. Y como satisfecho, él nos pide una botella de vino y se la descorchamos, lo degusta, lo cata, si no le gusta se lo cambiamos por otro vino y mucha gente dice, recomiéndame el mejor vino. Mira nosotros tenemos buenos vinos y yo creo que no hay vino malo, simplemente que tu paladar va a exigir y va a seleccionar lo que a ti te gusta. Muchas gracias Carlos. Gracias Beto. Ok, nosotros vamos a regresar más al ratito pero mientras tanto nos vamos a ir a cantarías porque ya tenemos a un aficionado más que nos va a deleitar con su melodiosa voz. Regresamos. La verdadera parrilla argentina te la ofrece el restaurante El Che, extensa variedad de cortes de carne, ensaladas y deliciosos postres. Un ambiente único en una atmósfera verdaderamente argentina. Nuestra higiene y calidad de carne nos distinguen. La cava de selectos vinos le cautivará. Le esperamos en el fraccionamiento Lago Ilusiones a un lado del tanque elevado. El Che, la verdadera parrilla argentina. Podrá haber muchos pero cantarías, es y seguirás siendo único. Ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos, cantando acompañado del piano o karaoke. Todas las canciones de todos los tiempos. El lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración. Además, deliciosos platillos y un excelente servicio. Te esperamos. Cantarías, restaurante bar, donde el artista eres tú. Continuamos con más de Talento al Descubierto. Y ya encontramos un aficionado más, otro talentoso. Él es Antonio Gómez. Platícame, bienvenido al programa. Gracias, muy amable. Platícame, ¿desde cuándo cantas? ¿Desde cuándo vienes acá a Cantarías? Aquí a Cantarías tengo tres, cuatro años viniendo. Y no cantaba, pero aquí me empezó el gusto por cantar. Muy bien, sí, porque uno se siente seguro y se siente uno en familia. Muy bien. Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Y qué nos vas a interpretar? No se murió el amor de Mijares. Bueno, pues queda al descubierto el talento de Antonio Gómez, aquí en su programa Talento al Descubierto. El hielo y el imán, el hielo de arena, gotas de lluvia, robo de espuma, y tal vez el mundo tal. Matemático, siempre queda un ángulo, un rincón inédito, que conduce al éxtasis en el cuerpo a cuerpo. No se murió el amor, muy a contrario, derivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. Estamos de nueva cuenta en su restaurante El Che, con uno de sus artistas que se presenta. ¿Qué días te presentas? Él es Roberto Rojo, bienvenido al programa. Hola a todos mis amigos de este programa. Estoy todos los días, de lunes a lunes, de las 3 de la tarde a las 6. De 3 a 6, todos los días. Para que disfruten de su melodiosa voz, platícame un poquito de tu trayectoria. No, es muy larga. Ya tenemos algunos años en esto. Hemos recorrido parte de la República y estamos en Tabasco desde hace algún tempecito. Y tengo un año radicando acá de nuevo en Villahermosa por completo. Muy a gusto, la verdad. Y trabajando acá tenemos un año también. Bueno, ¿y qué nos vas a interpretar? Bueno, tenemos dentro de la República unas canciones como Emociones, que la van a escuchar, lo pasado pasado, algunas cosillas. Ahí verán. Ustedes vean qué canciones y ustedes adivinen cómo se llama. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, muy bien. Aquí los esperamos, buenas tardes. Claro que sí, continuamos con más aquí de Su Razón en el Che. Pero yo estoy aquí, viviendo ese gran momento. Mirándote a ti, nuevas emociones siento. ¿Por qué será que estás entre todas mis cosas y llevo tu amor en mi ropa? Siento tu amor en mi piel, porque será que tú has conseguido olvidarme y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti. Porque será que tú has conseguido olvidarme y yo no hago más que acordarme y yo no hago más que acordarme y yo no hago más que acordarme y yo no hago más que acordarme. El Che, la verdadera parrilla argentina. Cantarías donde el artista eres tú. Presentaros.